Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a una nueva guía, me estoy viendo doble repetidamente y tal. Bueno, bienvenidos a una nueva guía, en el vídeo de hoy vamos a hablar del logro, el navegante, que ya sé que Arce subió hace mucho, mucho tiempo un vídeo sacando y explicando un poco cómo se saca, pero bueno, pues han pasado como tres expansiones y varios parches gordos desde entonces, así que la forma de sacarlo ha cambiado un poquito, vale, y os voy a explicar un poquito pues cuáles son mis consejos y cuál es la guía para conseguirlo. La idea es que tienes que estar en la India y en Asia, y por Asia entendemos pues por ejemplo estar pues cerca de Indonesia, antes del año 1500, en el momento en el que llegas al 1 de enero de 1500 pues se acaba la posibilidad de conseguir el logro. Tienes que tener propiedades, como digo, territoriales por estas regiones. Lo importante y una cosa que es muy clave para poder obtener el logro, es que sepáis que aunque nos piden tener estas regiones no hace falta que sean núcleos, vale, es decir, no hace falta que tengamos core, simplemente tenemos que tener ahí la propiedad. Y diréis, bueno, pues esto es muy sencillo porque dado que Goa te la dan, aunque no tengas el core en Goa, aunque no tengas el core en Goa pues ya cumples el logro automáticamente, pero por desgracia, aunque no puedas hacer core en Goa sigues necesitando una provincia extra en el Pacífico. Así que la realidad es que vas muy muy justito de tiempo, vale, yo lo conseguí a unos meses, luego si queréis vemos un poco el final. Yo lo conseguí a unos meses de que fuera el límite, lo conseguí como en abril del año 99 y el límite es el 1500, vale. Como sabéis empieza la partida en 1444 y no hay tiempo que perder. Vale, cosas que necesitas, en general lo que necesitas en primer lugar, por supuesto, es rushearte la tecnología de exploración. La tecnología de exploración lo que te va a permitir es básicamente que ganes acceso pues a empezar a colonizar, que es algo que tienes que estar haciendo cuanto antes porque la única limitación que vas a tener en general va a ser pues precisamente que lo puedes colonizar más lejos porque no tienes colonias terminadas. Empiezas con un explorador, con ese explorador te animo a que intentes descubrir las islas del oro, vale, o sea, voy a intentar poner el momento en el que pillamos las islas del oro, o sea, tuve que hacer varios reinicios, no es un logro complicado pero sí que necesitas como que te salgan bien las cosas, vale, en plan, intentad piarla, intentad descubrir las islas del oro, no hace falta que colonicéis esto de aquí que es algo y no hace falta que colonicéis las canarias, vuestro primer objetivo es ser las islas del oro. Óptimamente si empiezas a colonizarlas en torno al año 54 vas bien, vale, en plan, eso es un poco lo que necesitas en primer lugar. No necesitas tener Tanger, no necesitas mantener Ceuta, no necesitas hacer la guerra contra Marruecos bajo ningún aspecto, lo único que necesitas es que Madera siga siendo tuya. De hecho en esta run en la que saqué el logro, pues no me alie inmediatamente con Castilla, que es algo que os recomiendo también, que os alieis con Castilla nada más empieza la partida. No me alie con Castilla y Marruecos me atacó y me quitó Ceuta, pero no perdí la partida por ella, vale, simplemente con que lo importante es que tengáis Madeira y que exploreis. Para explorar necesitáis pues o tres barcos ligeros o tres barcos pesados o combinarlos como queráis, pero empezad a explorar cuanto antes las islas de Cabo Verde, que es algo que yo no hice, pero bueno, intentad haceros con ellas cuanto antes, vale. Y como digo, algo que necesitas también en el logro, la tecnología militar y el tema militar en general da igual, lo puedes utilizar para intentar parar de rebeliones con el tema del tratamiento severo, pero necesitas tecnología o puntos administrativos y puntos diplomáticos por un tipo. La idea es que tengas prácticamente controlada. Tienes que llegar a tener tecnología 7 en administración para tener dos grupos ideas, el primero el de exploración y el segundo el de expansión. Y en segundo lugar porque a nivel tecnológico 7 de diplomacia te dan más alcance naval. Puede estar más o menos suerte con los reyes, yo tuve suerte con el primer rey y con el segundo no, pero aún así lo puede conseguir gracias a mantener consejeros, etc. También tened en cuenta que la economía de Portugal no es muy potente. En general, mantener una colonia prácticamente no te va a dar para más, pero bueno, siempre en cuanto termines una colonia, ponte a explorar, ponte a explorar y tu siguiente objetivo será la costa de marfil. O sea, tienes que intentar siempre pillar la más lejana que puedas. Costa de oro, por ejemplo, creo que es la que acabamos pillando en esta runa, en el momento en el que se acabó la colonia del Cabo Verde, que es bastante interesante. Y luego otra cosa que tienes que ir buscando siempre son bonus de tecnología. Aquí pillé en tema de... hay tres políticas de colonización, pillé la del medio, que es básicamente que hay un poquito menos de probabilidad de que se rebelen los nativos y puedes asimilarlos, lo cual viene muy bien en aquellas provincias que hay mucha potencia nativa. Esto es importante también, ¿vale? Cuando tengáis la posibilidad de pillar alguna habilidad de la era, de la era de los descubrimientos, pillad este de Portugal, que os da más 50 puntos de crecimiento colonial. Es una barbaridad. Y luego el estamento de la burguesía, si tienes 40 de influencia del estamento de la burguesía, también te dan más 10 puntos de crecimiento colonial, con una habilidad que les puedes hacer clic. Así que es bastante, bastante interesante que las vayáis pillando, ¿vale? En general todos los bonus y todos los eventos que puedas sacar positivamente para que crezcan más rápido tus colonias son bienvenidos. Aquí, por ejemplo, algo que hago es, dado que está a punto de terminar la colonia de Cabo Verde, le digo a mi colono que vuelva ya para, en cuanto termine, ponerme a colonizar Costa de Oro, que creo que es la siguiente. Bastante, bastante interesante. Ahí está. Le empiezo a colonizar. Y en Costa de Oro ya se te pueden revelar, en Cabo Verde no se te pueden revelar los nativos, pero en Costa de Oro sí. Así que, como veis, llevo ahí unas cuantas tropas. En general no hace falta que ampliéis mucho la flota, salvo para completar misiones. Siempre ir completando las misiones que podáis. Te dan muchos bonus. Te dan, pues yo que sé, un montón de poder administrativo o diplomático. Te dan algún explorador. Está muy bien. Estad pendiente siempre de las misiones de Portugal, que en este sentido te ayudan bastante, ¿vale? A conseguir el loro. Bueno, después de Costa de Oro, iremos hacia el sur del Congo. Una vez colonizas el Congo, pues sube relaciones con el Congo. Hay eventos relacionados con el Congo que vienen muy bien. Ahí ya veis que estamos colonizando esa provincia del sur. Y aquí hay algo que es bastante clave, que es que vas a necesitar un consejero de alcance colonial, ¿vale? Aquí veis que estoy echando continuamente consejeros diplomáticos, porque necesitamos un alcance colonial para después poder llegar a la provincia de Sudáfrica que nos interesa, ¿vale? Después de esta, ¿por qué? Si no es por ese consejero de alcance colonial, pues te quedas un poco pillado. Algo que hago también es comprarle mapas al Congo. Esos mapas te cuestan prestigio, pero te dan más información sobre cómo está la partida. Y eso te puede ayudar bastante, puede ser bastante, bastante clave. Ahí ya veis que estoy intentando sacar puntos de la era, intentando sacar la tecnología, ¿vale? La institución, que también es importante. Invertid, por cierto, en vuestras provincias. Poned la política de que avance más rápido la institución. Bastante recomendable porque luego si no es muy caro. Y como digo, es un país que vamos bastante, bastante justos de dinero. La estrategia inicial que hice era, que quería hacer, era comprarle una provincia a Kilwa, pero no será necesario, ¿vale? No será necesario para nada. Bueno, como veis, creo que al final consigo el consejero de alcance diplomático. Tenéis de tiempo, básicamente, hasta que termine la colonia de Loanda. Y, sí, sacando adelante vuestras tecnologías. El momento en el que hayáis terminado, bueno, por cierto, no lo he mencionado, pero en las ideas de exploración solo tenéis que pillar las cuatro primeras, ¿vale? El resto de puntos diplomáticos ya metedlos en la tecnología, ¿vale? Una vez tengáis cuatro ideas de exploración, perdón, quizás sacad la tecnología, ¿vale? Porque necesitáis, como digo, sí o sí para sacar el logro, la tecnología 7 para tener más rango colonial. Te dan como 150 puntos, que es una barbaridad. Súper, súper importante. Y después, pues, como digo, os va a seguir sobrando poder administrativo normalmente. Fijaros que aquí vi un alcance colonial. Esto es como increíble, es súper necesario. Si no lo pilláis probablemente no saquéis el logro. Y, como digo, es especialmente necesario para sacar el de Sudáfrica, ¿vale? Que, como veis, ahí nos va a permitir pillar el cabo. No sé si es obligatorio pillar el cabo, chicos. Yo pillé la de la derecha ya que llegaba y estaba más lejos. O sea, pillé justo la que está a la derecha del cabo. No sé exactamente cómo se llama. A ver si lo vemos. Incluso creo que llegó a degradar la moneda para pillar el... Ahí lo veis, que vamos a pillar el Consejo Diplomático de Alcance Colonial. Que es más caro de mantener, por supuesto. ¿Vale? Y al final colonizo la de la derecha, que es un poco peor provincia porque no tiene... No es como un puerto comercial y tal. Es un poquito peor. Pero está un poquito más lejos. Y digo, ya que llegamos a esa, mejor pillar la que esté más lejos, ¿no? La siguiente provincia, el siguiente objetivo está al sur de Kilwa. Vamos a levantar un poquito esto. A ver por aquí. Está en 760. Se llama Suendelang. Bueno, ahí ya veis que estamos explorando, ¿vale? El mapa que tenéis que explorar, que esto aquí casi la lié yo prácticamente, es el Arábigo, ¿vale? Intentad explorar el mar Arábigo cuando podáis. Porque os va a dar un montón de opciones de mapas a explorar. Y lo que tenéis que sacar sí o sí es el Arábigo. Vamos a colonizar, creo... No sé si va a colonizar al sur de Kilwa. Creo que sí. Vamos a verlo. ¿Vale? Efectivamente, colonizar al sur de Kilwa. Y una vez tenga esa provincia, no le compramos nada al resto. Lo que vamos a hacer va a ser empezar a pillar islas en el Pacífico, ¿vale? Bueno, el Pacífico. No sé exactamente cómo se llama este mapa. Concretamente pillamos esta de aquí, de Mauricio. Si no me equivoco. Y estas que están encima de Madagascar. Colonizo ambas, ¿vale? Creo, si no me equivoco. No diría que son las obligatorias o que es la forma más óptima. Pero es a mí lo que me valieron. ¿Vale? Hay un evento que se llama el evento de Vasco de Gama. No lo pilléis de primeras, ¿vale? Ahora os voy a decir cuándo tenéis que coger esa misión. Porque os da automáticamente una provincia en Goa. La Goa os da una provincia en la India. Que es la provincia que básicamente lo que hace es daros el logro. ¿Vale? Pero es una provincia que no vais a poder hacer core de primeras. No vais a poderla convertir en núcleo. Y ni siquiera vais a poder defenderla, ¿vale? Si os invaden. Así que únicamente tenéis que conseguir Goa cuando sepáis que vais a conseguir el logro. ¿Vale? Es decir, cuando tengáis la isla del Pacífico que es necesaria. ¿Vale? Bueno, aquí seguimos colonizando Inavaje. Y efectivamente aquí ya empiezo a colonizar Mauricio. Que es que estaba bastante cagado porque pensaba que no me iba a dar tiempo. Ya veis que estamos en el año 95. Bueno, no sé si se ve exactamente. Efectivamente veis que estamos en el año 95. Me pongo a colonizar esta isla de aquí. Que es la de Chago, si no me equivoco. Estamos colonizando a Mauricio también. Y estoy colonizando... Y me pongo a colonizar una provincia más porque estaba cagado. ¿Vale? Estaba cagado en el sentido que yo pensaba que no iba a sacar el logro. Porque pensaba que igual necesitábamos hacer core en Goa. Por eso me pongo a colonizar esta isla que se llama Mage. Para poder así llegar a Goa. ¿Vale? Poder llegar colonialmente a Goa y poder hacerla en núcleo. No es necesario que Goa sea núcleo. Así que si queréis evitaros colonizar Mage, lo podéis hacer perfectamente. Pero Mauricio sí que considero que es importante porque nos permite llegar a esta isla que está debajo del archipiélago rojo. Ahora lo vamos a poner. A ver. Voy a mover un poquito la pantalla. Vale, aquí ya estamos explorando el mal alabrigo. Vale. Esta isla, chicos, es la que junto a Goa, en el momento en el que la estéis colonizando... No hay falta que se colonice del todo. Simplemente tiene que llegar ahí un colono. En el momento en el que llegue ahí un colono y tengáis Goa, es decir, ahí aceptéis el evento de Vasco de Gama, automáticamente os va a saltar el logro. ¿Vale? Así que no os pongáis nerviosos por tener Mage. De hecho, si necesitáramos Mage creo que no lo hubiera terminado yo el logro. Simplemente necesitáis que llegue aquí un colono, haber descubierto la India y aceptar el evento de Vasco de Gama. Y automáticamente os saltará el logro. ¿Vale? A ver... Bueno, ahí estamos descubriendo el mal alabrigo. Y ahí efectivamente acabamos de descubrir la India. ¿Veis? Pillo el evento de Vasco de Gama. ¿Vale? Y miro si necesitábamos hacer un núcleo. ¿Vale? Pero si no me equivoco, en el momento en el que llegue el colono a esta isla de aquí, que es la última que necesitamos que se llama Holhavai, pues automáticamente me salta el logro. Ya veis que estamos el 1 de abril del 98 y voy a poner ahora la voz para que sufráis un poco conmigo porque no sabía que lo iba a conseguir. ¿Vale? Voy a subir la voz. Hacemos Corea. Uf, chicos, creo que no nos va a dar por unos meses. Me cago en la puta de oro. Estamos en meses, o sea, repito. O sea, no sé si cuenta con que tengamos aquí... 1500, se acababa la posibilidad de sacar el logro. ¿Vale? Y básicamente está el colono a un año y diez días. O sea, si puede ser, antes del 1500, o sea, si está hasta el 31 de diciembre, creo que lo sacamos. O sea, si está hasta el 31 de diciembre, ahora que lo pienso, se va a ir un poco raro. ¿Siete meses? Ocho meses. Ya está. En cuanto llegó el colono, saqué el logro del navegante. Vale, 30 días. Espera, voy a ponerlo a velocidad normal. ¡Vamos! Y ahí, efectivamente, llegó. Me acaba de salir. Y me saltó automáticamente en Diego García, perdón. La isla se llama Diego García. De hecho, creo que retiré el colono de Holhoi, perdón, y lo mandé a Diego García, que es la última que necesitas. Y en el momento en el que pillamos Diego García, pues automáticamente se completó. Así que esta guía no era del todo óptima, ¿vale? Hoy en día, lo óptimo es un poco lo que os he contado en este vídeo, ¿vale, chicos? Así que muy bien, yo bastante contento y orgulloso del logro, del navegante, que ahí lo tenéis. Y poquito más, os animo a probarlo, como digo, no es difícil, pero a veces una cagada o que te invada a alguien o algo así puede hacer que sea GG, tengas que tirar la partida. Ahora, como digo, prioridad número uno, tecnologías siete en administración y en diplomacia. Ir colonizando siempre lo más lejos que podáis. Guardaros el evento de Vasco de Gama hasta que podáis colonizar la isla de Diego García, que como digo es esta que está debajo del archipiélago rojo, ¿vale? Solo necesitaréis tener un colono en esta isla y tenerlo en vuestra propiedad. Y como digo, no hay falta que la tengáis, que sea núcleo ni nada así, ¿vale? Eh... colonias importantes o necesarias, pues sería esta de aquí abajo de Maje, bajo mi punto de vista. La de Kilwa, muy importante también. La de Sudáfrica, la del sur del Congo, Costa de Oro y Cabo Verde. No son tantas en realidad y es algo bastante, o sea, es algo bastante ordenado y no debería ser complicado. Como digo, es más tener cuidado y que no tengas mala suerte más que otra cosa, ¿vale? Que es posible que tengas mala suerte. A mí me costó varios reinicios, como digo, ¿vale? Eh... pero bueno, como digo, no es un logro complicado. Yo lo pondría en dificultad media-baja, por así decirlo. Nada más, chicos. Eh... muchas gracias por llegar aquí. Espero que os sea de utilidad y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!